Para el nuevo año, desde la Secretaría Privada se fortalecerá el ciclo de capacitaciones para los líderes comunales de la Villa de Céspedes. La solidificación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana ha sido un logro positivo dentro del balance de este año en la Secretaría Privada de la Alcaldía de Tuluá. Es un año positivo para lo que es el tema de participación ciudadana y lo que es el apoyo a las diferentes jornadas descentralizadas que se hacen por parte de la Administración Municipal. Realmente el haber creado este año el Consejo Municipal de Participación Ciudadana le da un estatus a lo que es el tema del apoyo que por parte de la ciudadanía se da y al control social. Que por parte de los dirigentes sociales como líderes, miembros de Junta de Acción Comunal se debe hacer a toda la inversión ya sea en infraestructura o en los programas sociales que tiene la Administración Municipal. Realmente es algo muy positivo y esperamos el año entrante seguir fortaleciendo estas iniciativas. El fortalecimiento de capacitaciones en líderes comunales de Tuluá para el próximo año debe extenderse. Tal vez de pronto fortalecer un poco para el año entrante el tema de capacitaciones, porque sí de pronto recibimos algunas inquietudes de líderes, sobre todo de la nueva Junta Directiva de Asojuntas, donde hacían referencia a que se tuvieran en cuenta algunos temas esenciales que ellos consideran necesarios se capaciten los líderes comunales. Entonces yo creo que podemos ir fortaleciendo esto para el año 2019. Las comunidades han acogido con gran aceptación los diversos programas de la Secretaría Privada por medio de la Administración Municipal. Por supuesto que siempre van a haber recomendaciones y de pronto algunas iniciativas que por parte de estas personas las recibimos de muy buena manera. Pero creo que hemos hecho una labor, y no solamente este año, sino desde el comienzo de nuestra Administración, ya que las jornadas que hemos hecho descentralizadas, por ejemplo, tu comuna de Namora, que es un acercamiento con la comunidad, porque nadie mejor que la ciudadanía sabe cuáles son sus propias necesidades. Y en el trabajo en estas jornadas descentralizadas nos ha ayudado a tener una cercanía. Y ya lo que son la consecución de las diferentes juntas de la acción comunal, porque a través de esta oficina, y justamente con el apoyo de la funcionaria Carlota López y de Marcela, se da... Gracias.